Y ya viene el carnaval, todo el mundo entusiasmado Alegría y ganas de conocer nuestro carnaval Tradición Un buen tocado carnavalero para las mujeres y para los hombres un sombrero Buena actitud, buenos amigos y una mochila que no debe faltar Para conocer de nuestras tradiciones y disfrutar de nuestra fiesta Invito a todos los cartageneros y colombianos para que disfruten nuestro carnaval de la 44 en la ciudad de Barranquilla Buenas noches como están, buenas noches presidente Buenas noches como están, buenas noches presidente Buenas noches como están, la danza del garabato lo ha venido a saludar, la danza del garabato